La noche está empanal, es tu corazón, es tu corazón Los dos que estás, es tu corazón Te espero con Canel, ahora mejor La vi llegar del brazo de él Me acompañó hasta la esquina y la despidió Me dio un beso muy bien amoral Ella se piensa que yo no sé nada Abre la puerta y me saluda Como si nada pasara Le pregunté, sonriente Querido amor, ¿qué tal te fue con todas tus cosas? Abrió la risa y se mencionó Mi voz extraña se endureció Y con un nudo en la garganta Te dije calma por Dios La vida es así Todo puede ser Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así Un juego sin fin Que no riegas todo para ser feliz Yo sé mujer, me quieres hablar Abre tu alma, no tengas miedo Dime la verdad Corre una lágrima por sus mejillas Que te hace cosas que no son sencillas Ya basta, no aguanto más Ya basta, basta de mentir Vete mi amor Vete mi amor, te espera Cuando llore más No vale la pena Cuando regrese ya no estaré Para que viva feliz mujer Mis sueños ya están perdidos Y lo robaste con él La vida es así Todo puede ser Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así Todo puede ser Que no riegas todo para ser feliz Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así La vida es así La vida es así Todo puede ser Que no riegas todo para ser feliz Escucha bien Xochitl ¡Ay, amor! ¡Eh!